hola con el bbva mire llamaba para informarme a ver cómo va el tema del alquiler social que solicité que después de ir a servicios sociales donde me dijeron que no tienen pisos de alquiler social para ayudarme pues bueno tuve que meterme en un piso embargado vuestro del banco vale la semana que viene me tengo un juicio por desahucio tengo dos niñas no sé dónde meterme cuando vosotros tenéis un montón de pisos embargados vale y vacíos lo que es ilegal de aquí en cataluña que tengáis tantos pisos vacíos bueno a ver qué solución me dais